Cuando hablamos de Holanda, varias cosas se vienen a nuestra mente. Houches, Klumpen, Mollen, Tulpen y Kass. Sin embargo, los tulipanes no son originarios de Holanda. Debido a las múltiples exploraciones de los navegantes holandeses, llegan al Imperio Otomano, lo que actualmente se conoce como Turquía. Es aquí donde se enamoran de la belleza de los tulipanes y deciden importarlas a Países Bajos. Algunos bulbos llegaron a costar entre 2,000 a 3,000 euros, como el caso de este tulipán llamado visceroy. Tanta vez la pasión que llegan a elaborar estas piezas de cerámica para colocarlas junto a la ventana y exhibir esas piezas tan valiosas, los tulipanes. Es el año 1636 cuando se convierte la tulipmanía. Es cuando los holandeses deciden plantar aquí en Países Bajos grandes campos de tulipanes, convirtiéndose en unos expertos en la compraventa de los mismos. Y no, no se lleva a cabo en el mercado de Ámsterdam, que solo son 19 puestitos de flores. Y es aquí en donde se hacen las mayores transacciones a nivel mundial de la compraventa de flores, en Almere, en donde es un sistema de subastas con un gran centro de distribución, en donde todos los productores de flores holandeses ahí llevan su producto a la compraventa. Y sígueme para que en cada viernes culto descubramos tulipandia.